Música Maloloriento gente Vamos en camino ya, nos falta poco para llegar a Caléxico Música Gente que rollo, que patin que todo Miren pues ustedes verán aquí Me encuentro ahorita en el área De descanso que está saliendo de Yuma De East a West El Feeway 8 que va rumbo a San Diego Gente, ahorita vengo de la ciudad de Phoenix Voy rumbo a Tijuana Más que voy a llegar a Mexicali Dejado chamatillos que traigo conmigo Y unas cosillas ahí voy a dejar Y aquí estamos ahorita Aquí son las dunas Donde viene la gente a traer los Razer La Cuatrimoto, gente Espero que les guste el contenido Y como dice el dicho, un nuevo día Un nuevo video gente, para llevar contenido para ustedes Ahorita me encuentro aquí por acá Para que ustedes se detengan Ya sea en la tablet, en el celular O en su televisor Gente, aquí estamos, miren Voy a mostrar aquí lo que son las dunas Para que se den cuenta como está el cuatarreo aquí Para cuando quieran, gusten venir aquí A traer su cuatrimoto, su Razer Aquí en las dunas Aquí está gente, miren Aquí como les digo, aquí está por el Feeway 8 Saliendo de Yuma Son como unas 15 millas yo creo 15 o 20 millas desde Yuma Aquí por el Feeway 8, gente A ver los que gusten venir Aquí está gente, las dunas Para que vengan a Pues a cotorrearla con la familia Con su cuatrimoto, sus motos O sus Razer, su Jeep No sabe lo que a ustedes gusten Ahí estamos gente, saludos Desde el área de descanso de aquí Del Feeway 8, gente En Arizona Continuemos con el video Ahí está la bebé, gente, miren Cargada, miren Ahí está gente, miren Lo que es las dunas, miren Todas las montañas de arena Ahí está, miren Ahorita se les voy a mostrar Todo lo que esto Tengo todo alrededor No puedo ir para allá Porque ahí, a cruzar la carretera El Feeway está un canal, gente No puedo cruzar para allá Si no puedo, ya me iba a retomar El video también Desde allá, gente, empieza, miren Ahí viene el Feeway, miren Ahí está el Feeway De ahí, de ahí viene De East a West, gente Ahí está, miren Todo lo que es las dunas Como les digo Para que se gusten venir aquí A duniar Como dicen, verdad Con sus racers Su jeep Su moto Su cuatrimoto No sé Y miren Y miren Aquí atrás de esa montaña Esa montaña para allá Para atrás Está la línea Está el cerco De la división Estados Unidos Se me dijo Se me dijo Ahí está, miren Ahí está, miren Ahí está, miren Ahí está, miren Ahí está, gente Como digo La troca La bebé de cargadilla Mira, miren Las cosas Lleva ahí Cosas que le llevan Mis hermanas Y también los chamaquillos Que vienen conmigo Que está parado ahí Miren Este que está parado El pantalón cuadrado Viene conmigo Le llevan cosas Las abuelas Sí, gente Miren Ahí está La llamada Tunis Acrítanos también Porque estaba Largo La atravesaba Así es, gente Vamos Ahorita Vamos Vamos Rumbo a Tijuana Como les digo Vamos a Pues voy a Es que mañana Tengo cita yo Para sacar Mi licencia mexicana Ahí en Tijuana Tengo la cita A las 12 del día Y pues me vine Desde ahora Y aquí ando Ahorita Como les digo Vamos Vamos en camino Ya nos falta poco Para llegar a Caléxico A Caléxico Y después ya Pues cruza uno Para Mexicali México Y ahí está Ya la Para pasar Ya para llegar A Mexicali Pero yo no voy Hasta Mexicali Está Mexicali Está Nuevo Mexicali Yo voy a Nuevo Mexicali Gente Ahí uno va a estar Los chamacos Estos que vienen Conmigo ahorita Ahí están, gente Miren La Tunis Miren Muy pura arena Gente Pura arena Que se acumula Miren Todo eso Que se mira ahí Allá va el freeway Miren Ahí el freeway Cuando los que vienen Para acá Van para Phoenix Y los que van para allá Van hacia Hacia San Diego California Gente Aquí estamos en California En el estado de California Gente Ahorita anteriormente Les dije que Estamos en el estado De Arizona Pero no Estamos en el estado De California Aquí apenas Cruzamos la división Desde California Gente Para entrar a California Dejamos Arizona Ahí está Gente La Tunis Miren Aquí los baños Están un poco Medio Maloriento Gente Ahí van gente El rumbo A la ciudad De San Diego Miren Ahí llega Ahí llega El freeway Este El freeway Hay 8 Gente Ahí llega Hasta San Diego Ya por allá No sigue Porque está el mar Miren Miren Esas son las famosas dunas Gente de aquí, de California Y aquí a un lado de Yuma Yuma, pues ya Yuma todavía pertenece a Arizona, gente Ahí está la bebé, gente, miren Cargada va la bebé para Tijuana Aquí nos despedimos, vamos a continuar con el camino Hacia Mexicali Y pues espero les guste el contenido de este video Este video lo hice nada más para que la gente Que no conoce por acá conozca Porque les voy a conocer el modo de contar, verdad, porque ya saben Pero es para que Se den una idea De lo que es por acá las atracciones Para los que tienen racer, motos Y cotrimotos y yaljeep y todo Ahí estamos, gente, como les digo, espero les guste el contenido de este video Ahí estamos en contacto Saludos y bendiciones desde aquí del área de descanso En el Freeway 8 Donde hay Misa, California Gente, donde ya deja uno a Arizona Así es, mi gente Ahí estamos en contacto Que Dios los bendiga Y no se les olvide darle like Suscribirse Compartir Y desde luego hacer sus comentarios, gente Como les digo, yo los comentarios, yo los miro Yo los miro Siendo ocupado Después yo los veo Yo los miro Y luego les contesto a la gente Que me hace comentarios, gente Como les digo Muchas veces han ocupado uno Pero hay un poco de tiempo para todo Y ahí quebrada Pues ya contestamos los mensajes A la gente que me hace comentarios, gente Ahí estamos, gente Hasta pronto Y que Dios los bendiga Y nos vemos Bye